Hoy en Planeta Huerto os presentamos el afilador para cadenas BGCS85E de Ingel. Si utilicéis habitualmente sierra de cadena, la verdad es que os renta comprar uno de estos compactos y resistentes afiladores. Cuando recoges el truco, basta con ir desplazando cada eslabón y hacer el afilado de precisión, puesto que la posición es siempre la misma. Posee bastantes elementos de seguridad para un afilado óptimo, como por ejemplo el tope de profundidad, que evita que eliminemos material de más. Recordad que en Planeta Huerto lo tenemos listo para enviároslo y que si vuestro pedido supera los 60€, el transporte es gratis.